Muy buenas tardes, nuevamente aquí con su programa El Mundo al Día con Gloria. Qué honor compartir con ustedes, todos mis televidentes, todos mis seguidores. Nos encontramos en este momento en el Consulado Ecuatoriano y ustedes me preguntarán por qué. La razón es por solidaridad. Queremos compartir ese dolor, esa tristeza que viven nuestros hermanos ecuatorianos y demostrarles que ustedes no están solos, porque aquí cada uno de los ecuatorianos de uno a uno estamos poniendo un granito de arena. Los pensamientos, los sueños se van a hacer realidad. Estamos con ustedes. Hay mucho dolor en nuestros corazones, pero ustedes han despertado ese fuego interno de ayuda de los ecuatorianos. Y qué más compartir aquí con uno de los empresarios tan grandes, un hombre que ha trabajado para él, para la comunidad, y ahora quiere trabajar en beneficio de nuestro lindo Ecuador, el señor Aldo Bravo. Muy buenas tardes, señor Aldo Bravo. ¿Cómo se encuentra este día? Muy bien, Gloria. Qué privilegio estar con usted y poder conversar sobre este asunto tan crucial en este momento. Gracias. Usted está aquí por una causa. Bueno, siempre hemos venido a reuniones, pero ¿cuál es el momento este y cuál es la razón el que nos tiene aquí juntos? Estoy respondiendo al llamado que ha hecho nuestra cónsul para prestar ayuda a nuestro terruño que ha sido desbastado por el terremoto de hace dos días. Y como ecuatoriano que soy, salí del Ecuador hace 60 años, pero Ecuador nunca ha salido de mí. Por lo tanto, estoy aquí para, con las manos abiertas, decir qué necesitan. Muchísimas gracias. No estamos hablando solamente de esa ayuda económica, esa ayuda intelectual que a través del señor Aldo nos puede proporcionar. ¿Cuál sería esa también? Bueno, hoy nos reunimos mi buen amigo Julio Barzola y yo en su empresa. Él es propietario de la cadena de restaurantes Barzola. Y lo primero que él me dijo antes de que yo le saludara siquiera es que estaba dispuesto a prestar uno de sus restaurantes para congregar, o dos, dos de los restaurantes de su cadena, para congregar a miembros de la comunidad que deseen venir, gozar de una cena, un almuerzo, lo que sea, hacer sus donaciones si desean. Y todo lo que se recupere durante la cena o el almuerzo será también donado a nuestra patria. Yo le pregunté a mi amigo Julio, ¿y a quién le vas a dar la plata? Y él me dijo, chup, hermano, qué buena pregunta, no sabría a quién darle la plata. Aquí hemos tenido recaudación de recursos a través de los años. Y los recursos desaparecen antes de llegar a su destino. O llegan en muy pequeña cantidad de lo que se ha recaudado. Entonces, con esta experiencia, la verdad es que nos preocupa. Si vamos a dar plata, ¿a quién le damos? Claro que sí. Es una buena pregunta. Pero en este momento lo que tenemos que solamente pensar que a las manos de las personas que lleguen va a ser los vínculos, el puente para poder alcanzar esa mano que verdaderamente la necesita. Sí, hablando también, yo sé que usted es un hombre exitoso, un hombre que ha salido adelante aquí por sus propios medios, su esfuerzo, y es un constructor. Doctor, ¿de alguna manera su talento, su capacidad la pondría en práctica en nuestro Ecuador? Absolutamente. Mis conocimientos, mis recursos, lo que sea, está a la disposición de mi patria. Estoy totalmente decidido a apoyar, ayudar, participar en cualquier forma. Sin embargo, volviendo a la pregunta que le hice, hemos pensado, algunos miembros de la comunidad, que tal vez deberíamos formar un fondo en el cual podamos participar algunas personas, no importa si son serranos, costeños, blancos, negros. Claro, las provincias se terminan en este momento, lo único que sabemos es que somos ecuatorianos y el dolor que les causa a cada una de las provincias es la misma como que le causaría a usted y a mi persona. Pero si usted me permite, Aldo, decirle, yo creo que la ayuda económica, hablando del efectivo, sería si hacemos una comitiva y podemos llegar nosotros mismos al Ecuador y brindarles la ayuda personalizada a las familias que verdaderamente la necesitan y de esa manera no tendríamos ninguna duda de saber que nuestra ayuda, nuestro apoyo, ha sido llegado a la culminación. ¿Por qué han recibido la gente que en realidad siente el dolor físico, moral y también el económico? Exactamente la idea que teníamos nosotros, formular una clase de comitiva o algo, una representación que tiene que ser totalmente transparente y límpida. Las donaciones que se hagan se publicarán y las donaciones que se entreguen también se publicarán. Tiene nuestro grupo que ser fiscalizado totalmente y todo lo que se recaude debe ir a nuestra comunidad precisamente a los damnificados por este terremoto. Así que pensábamos tal vez nombrarle a esta comitiva HELP, H-E-L-P, Hermandad Ecuatoriana de Largueza y Progreso, INC, si es que hay que hacerla. Hay que abrir una corporación. Hay que hacerla legal, pero entonces la palabra HELP en inglés quiere decir ayuda, pero las iniciales, las letras de la palabra sirven para la denominación que le acabo de expresar, Hermandad Ecuatoriana de Largueza y Progreso. Es nada más que una idea. Puede ser... Puede ser cualquier otro nombre, pero en realidad la main idea, como dicen, el resultado va a ser que usted quiere que llegue a las manos verdaderas que necesitan esta ayuda. ¿Verdad? Claro que sí. Aldo, para mí qué honor haber compartido con usted llevar esta idea y vamos a tratar de madurar este pensamiento porque es tan importante para nosotros, para la comunidad y especialmente para nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en este dolor. Pero diciéndoles que el dolor no es de ellos solamente, sino que también es del nuestro a pesar de la distancia. Absolutamente. Muchas gracias, Gloria, por su entrevista. Gracias. Para mí ha sido un honor formar parte de ustedes para el Mundo al Día con Gloria. Gracias.